¡Quiz no rain y un batido de avena! Chicas, ya tenemos todos nuestros ingredientes, ¿verdad? Para la primera receta. Let's preheat the oven. Pues cogemos nuestros dos pequeños moldes de tarta y los vamos a rellenar con la masa que tenemos. Pues ahora vamos a coger un puñado de legumbres y lo vamos a echar dentro. ¿Sabéis para qué es? Para que la masa no suba. Vale. Así la masa no sube cuando se hornee. Y ahora tenemos el legumbre allí metido que hace peso y así la masa no puede subir. Make sense, right? ¿Lo metemos en el horno? Yes. All right, let's go. Muy bien, chicas. Las dejamos horneando un poco y nos ponemos con el relleno. Tenemos nuestro bol y en nuestro bol le vamos a echar la nata. The cream. Cogemos la nata y toda la nata la echamos en el bol grande. Ahora cogemos el queso rallado. Let's see. Eso es. Y para dentro. Very good. Cogemos el jamón y todo para dentro. Pues vamos a cascar el huevo. Cogemos salt. Pues vamos a echarle una pizca de sal. Vamos a echarle dos. That's right. Y lo mismo con nuestra pimienta. Our pepper. One pinch of pepper. That's it. Very good. Mix, 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 mix. Very good. Ahora cogemos unas ramitas de tomillo. Pues ya están los rellenos. Están listos. Right? Are we ready? Yes. Muy bien. Pues vamos a rellenar nuestras quiche, ¿verdad? Pues ya tenemos nuestras bases hechas y las vamos a rellenar. All right. Pues cogemos un poco de jamón y un poco de la mezcla que no es muy líquida y lo echamos dentro. Y ahora le echamos el líquido. Y ponemos el queso así encima de nuestra mini quiche. Pues metámoslas al horno. Vamos allá. ¿Arrancamos con el batido? Sí. Muy bien. Pues Alba, pela el plátano. A ver. Peel the banana. Very good. Y para adentro. Very good. Ahora, the oats. Thank you. Y echamos una jarrita y media de leche. One. And a half. Very good. Y yo voy a echar, os cuento. Una cucharadita de miel. Y también la crema de cacahuete. Que voy a poner dos cucharadas. One. And two. Muy bien. Y ahora vamos a triturar todo. Ya está. Y lo vamos a meter en el... Horno. En el horno. ¿Estás seguro? ¿Dónde lo metemos? En el frigorífico. En el frigorífico. That's exactly right. En el horno. It's time to eat. Let's eat.